Música Buenas tardes, primero decirle a todos que toda la honra y la gloria es para Dios. Esto es un sueño hecho realidad y hay que agradecerle a Dios que me ha permitido la oportunidad de vivir este momento histórico para mi provincia Monseñor Noel con un equipo como las Águilas Sibaeñas que es marca país y que es orgullo de todos los sibaeños y la República Dominicana y que los reciba un equipo como los Mineros de Bonao del cual nos sentimos orgullosos es doble privilegio. Lo único que yo pido es que todos disfruten este juego y que gane el mejor. Tenemos aquí un privilegio grande para mí y para toda la provincia Monseñor Noel. Hace un instante decía un colega que esto es algo indescriptible, esto es algo inédito y felicitaba a mi hermano Héctor Acosta del Torito por tener esta visión de traer a su natal donado, de traer a su muerte de calidad, algo histórico sin precedentes. Muy contento, muy contento por la invitación, de verdad que para mí es un orgullo venir aquí a esta actividad ya que tengo una amistad muy grande con Héctor Acosta del Torito desde hace mucho tiempo y que más que venir aquí a apoyar a este pueblo de Bonao que tanto le gusta mucho el beigol. Excelente, excelente, de verdad que bien emocionado de ver a este grupo de personas aquí apoyando el deporte, de verdad que muy contento, muy contento de verdad. Esa es mi pasión que ha hecho esto, esto va con el Torito. Sí, sí, hablamos de este juego ya con muchísima anticipación y aquí estamos con los muchachos aquí en verdad. Aquí en Bonao era algo que nosotros ni siquiera nos imaginábamos y que hoy estén aquí para nosotros realmente es historia. Esto es un momento para que toda la gente de aquí de Bonao vea lo que significa ser un gobierno con responsabilidad. Este play tenía 12 años, se inició, se terminó hace un año y ya tenemos equipos nacionales que están aquí. Por lo menos 95%. ¿Hay liceístas? ¿Hay liceístas? ¿Y si? ¿Oye, tío, tío, tío? ¡Oye, tío, tío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Carlos! ¡Aguilucho arriba! ¡Aguilucho arriba! ¡Aquilucho arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!